Lloré llorando Hasta dormir profundo Y desperté sintiendo Que se acababa el mundo Corré borrando Como la ola aquella Que con el tiempo borra Lo que escribí en la piedra Para olvidar Lloré lloré y lloré otra vez Amar es con mi pena Hasta saber de qué El que se fue, se fue Borró mi cuenta nueva Y hoy que te vuelvo a ver Llorando por amor Tenderás tu recompensa Porque ni bien ni mal Ni amiga en mí hallarás Que alivie tu tristeza Música Juré jurando Que te vería humillado Hoy que me estás juzgando Sé que ha llegado el día Mi amor fue llanto De corazón herido Pero tu amor fue fango Que se ha llevado al río Para olvidar Para olvidar Para olvidar Lloré lloré y lloré otra vez Amar es con mi pena Hasta saber de qué El que se fue, se fue Borró mi cuenta nueva Y hoy que te vuelvo a ver Llorando por amor Tendrás tu recompensa Porque ni bien ni mal Ni amiga en mí hallarás Que alivie tu tristeza Música Música Música